Tengan todos muy buenos días, me pueden confirmar si se escucha el audio perfectamente, estimados colegas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, hola. Tengan todos muy buenos días. Me pueden comunicar, bueno, confirmar si se escucha correctamente el audio y si pueden apreciar la presentación que se muestra a continuación. hola 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 sí tengan todos muy buenos días ahora sí me dicen que se escucha ya perfectamente el audio bueno estimados colegas tengan todos muy buenos días bueno agradecer a dios nuevamente estar acá presente a la empresa digicorp bueno pues en el cual me permite presentar una nueva presentación más hoy vamos a dar este pequeño taller este pequeño webinar titulado bueno pues la configuración de estos módulos wifi hoy vamos a ver módulos wifi en la marca de gary mi nombre es jose tomás villialta contreras soy asesor técnico de ventas acá en la ciudad de cochabamba y bueno pues cualquier consulta cualquier duda no pueden hacer por acá por el panel de chat que tenemos presente en este pequeño taller o bien al final de este presente taller les voy a dar mi correo electrónico y mi número telefónico para que puedan consultar bien entonces damos inicio hoy bueno hoy es una fecha especial bueno pues vamos a comenzar con este taller como temario principal para este taller tenemos el siguiente temario bueno vamos a ver un poco del módulo wifi algunas características que nos ofrece esta nueva línea bueno pues en la conexión con los motores una conexión con lo que es la cesadura la conexión con luz de garaje y la conexión con la aplicación algo muy importante que quiero rescatar de todo esto es que bueno pues nuestro fabricante garen generalmente nos provee bueno provee simples soluciones actuales y va con bueno pues con el tiempo se dice mejorando los productos y nos va mostrando nuevas soluciones para que podamos nosotros integrarlos a nuestro mercado cotidiano bien entonces vamos vamos a viendo esto vamos a ver como ustedes saben estas soluciones de los módulos wifi ya ya se nos integran a los diferentes equipos en este caso tenemos diferentes portones bueno en este caso portones que ya son automatizados por estos equipos de automatización tenemos motores corredizos motores elevadizos tenemos motores pivotantes y bueno pues esto va de acuerdo a la gama de equipos que tenemos en este caso tenemos equipos de la gama media gama alta que generalmente son utilizados para diferentes tipos de portones tenemos portones domiciliarios en este caso los corredizos como se muestra en la imagen tenemos un portón corredizo al cual se le ha instalado un motor este motor puede variar en la marca y la solución que estaba que nos ofrece ahora garen esta solución nos da nos brinda no solamente para la misma línea en este caso no solamente para los motores que nosotros en este caso distribuimos sino también para otro tipo de motores que que ya están instalados y que estos se los puede a través de estos módulos y ya automatizará bueno prácticamente los hacemos mucho más fáciles para su operación y para su manejo bien entonces estos motores los vamos a encontrar en diferentes modelos en diferentes gamas podemos encontrar motores domiciliarios como y como industriales así también existen estos motores de techo que ya los conocen son motores que se parte que se instalan en la parte superior estos constan de un perfil en el cual lo que hace el motor es bueno va a ser la puerta en la parte superior y ya que en la parte inferior no hay suficiente espacio para poderlos automatizar entonces de esa manera se lo utiliza en la parte superior estos motores se los llaman o motores para puertas de techo o cerizos como se ve en ahí en la imagen y también tenemos ahí la solución de los portones de doble hoja no es un portones que nos permiten abrir dos pares de hojas se los instala en ambos extremos estos motores son pivotantes con justamente en la parte superior les sale un pequeño pistón o en que hace que le hace la apertura y el cierre de los motores estos los vamos a ver en diferentes instalaciones generalmente también van de acuerdo a la capacidad del motor y también al tamaño de la puerta tenemos brazos de 0.50 de 0.75 de un metro y como se menciona va a depender también del modelo o del tipo de puerta cada motor ya viene prácticamente se puede decir con una cierta capacidad por ejemplo un motor de 0 bueno de 0.50 viene con un motor de un cuarto hp mientras un motor ya bueno un brazo un poco más largo en este caso intermedio de 0.75 viene con un motor de un terzo hp y él se puede decir el más largo el brazo de un metro que éste viene ya con un motor de medio hp las diferentes bueno soluciones que se dan a estos tipos de portones van dependiendo de como se ve ahí en la imagen depende al largo de la puerta no el tamaño o la dimensión el largo de la puerta la dimensión de la puerta va a corresponder el brazo requerido entonces de esa manera ya vimos ahí tres diferentes modelos de motores vimos los corredizos vimos los de techo vimos los pivotantes y ahora les muestro acá los motores elevadizos de la misma manera estos motores se venden en bueno pues diferentes se puede decir partes tenemos tanto la parte principal que es el motor en la parte inferior inferior y la parte superior tenemos el brazo que va dependiendo también del largo de la puerta o el alto de la puerta estos brazos los tenemos de 1 40 1 50 1 80 o 2 20 y esto va de acuerdo también a largo de la puerta en el tema de capacidad del motor estos motores los tenemos también desde un cuarto hp un tercio hp y también medio hp ahí en la imagen se puede ver que se puede automatizar todo tipo de portones y la única el único requisito es que estos portones tengan un buen contrapeso para su automatización bien entonces viendo a lo que estamos viendo la imagen entonces ahí vimos ya las se puede decir las tres o cuatro gamas de tipos de portones desde los portones corredizos ya sea de piso de techo vimos los portones de doble hoja y de y esta última imagen que vemos son los portones elevadizos bien ahora veamos bueno presentar estos módulos wifi que se acomodan prácticamente casi a la gran variedad de motores que nosotros ya manejamos en el mercado en esta presentación vamos a ver cuál es la conexión poco de las características principales y cómo se nos puede acomodar a nuestras nuevas soluciones en el tema de los motores y los automatismos bien entonces tenemos este pequeño módulo que es el a 0 0 611 esto es un módulo wifi de un solo canal el cual nos permite automatizar cualquier portón en este caso una solo un solo motor ya que nos permite como indica que es para un solo canal un solo motor al cual nosotros podemos tener a través de una aplicación móvil el poder en este caso verlo en tiempo en tiempo real para hacer su apertura remota ya sea en la en la en el lugar donde nosotros nos encontremos bien la aplicación que utiliza este equipo se llama G Smart 4 y no es nada complicado para poder hacer su instalación bueno en esta presentación vamos a también mostrar el módulo de cuatro canales en este caso en este sistema ya podemos controlar cuatro diferentes ya sea portones podemos controlar una luz de garaje reflectores e incluso una chapa eléctrica y todo a través de la misma aplicación llamada G Smart versión 4 bien y por último la nueva solución que está ya ofreciéndonos que es mucho más práctico esta solución es más se puede decir propia para el fabricante es el módulo usb wifi que tiene dos se puede decir opciones de trabajo la que está utilizándose actualmente es el tema de la habilitación del wifi para portones a través de este módulo que ya es práctico se puede mencionar que simplemente es conectar al prácticamente a la placa a través de su pequeña conexión y este portón o este motor que lo tenemos instalado ya lo tenemos automatizado a través de la aplicación móvil G Smart mucho más simple que las anteriores pero esta es mucho más propia para gary pero como habíamos mencionado tenemos la solución no solamente para los motores que nosotros utilizamos día a día sino para otras marcas bien entonces vamos a ver un poco de las características de cada bueno equipo que hemos mostrado tenemos ahí el primer equipo que es el módulo wifi con este equipo habíamos mencionado que podemos automatizar un portón ya sea de la misma marca o de otra marca se la puede hacer una activación a través por geolocalización y también a través de la de la bueno pues aplicación móvil que se llama G Smart punto 4 trabaja con una energía de 12 voltios que necesita alimentarse y trabaja con lo que es la señal wifi de 2.4 en los diferentes abiertos consta de un sensor en la parte en la placa principal de un sensor bueno pues magnético que nos va a permitir bueno pues determinar si se si la puerta está abierta o cesada esta se la hace a través de una conexión de dos cables en común bueno común y normalmente es cesado bien pasamos a la segunda a segundo módulo es el módulo de cuatro canales en este caso de estos cuatro canales dos tenemos para automatizar los portones y los otros dos para poder automatizar una luz o una chapa o una cesadura eléctrica donde nosotros queremos manejar la activación se hace por geolocalización a través de la aplicación podemos activar una luz de garaje podemos hacer una puerta sea una cesadura eléctrica o una puerta social trabaja con 12 voltios y bueno posee cuatro relays para poder hacer esa conexión ya mencionada cada relay en este caso posee bueno en este caso los dos principales poseen dos sensores para poder determinar si la puerta se encuentra abierta o cerrada trabaja con en este caso con wifi a 2.4 gigahertz y por último la solución más práctica que nos ofrece Karen que es el módulo usb wifi bueno pues a través de este módulo y habíamos mencionado que es mucho más práctico conectar es más intuitivo para la misma marca en este caso solamente placas que ya tengan este soporte y al usb para la propia conexión la conexión a través de este módulo lo hace a través del módulo wifi o bluetooth también la aplicación ya mencionada es la misma la aplicación se llama g smart si la misma aplicación entonces este módulo también se lo utiliza ya pues prácticamente en placas que ya tienen esta interfase para su conexión bueno como es una conexión práctica para los motores pasamos a ver la conexión práctica de esos motores bueno aquí tenemos el primer módulo que es el módulo de un solo canal este equipo ya viene con una carcasa de protección para poderlo importar en la parte exterior del motor el cual vamos a hacer la siguiente conexión en las placas que nosotros ya distribuimos los diferentes motores van a encontrar placas como la que se ve ahí la placa wave tenemos la placa classic tenemos la placa tci pro que es la última que salió y esta sería la conexión primordial de hecho la última placa que ya se nos está viniendo en el mercado la mejora que se ha hecho de la placa wave es la placa connect acá en este diagrama podemos ver el módulo de un solo canal el cual requiere una energía de 12 voltios bien y acá en la parte se puede decir inferior podemos ver una conexión en este caso para la parte de los sensores bien esta conexión de los sensores se va a ir conectando hacia la placa principal para podernos determinar si la puerta se encuentra abierta o cerrada posteriormente tenemos el pequeño delay al cual vamos a conectar en este caso el tema de la parte pulsadora de la placa del motor entonces en la placa de motor tenemos simplemente que identificar la parte del gnd y del botón esta conexión es práctica y de hecho muchas placas en otras marcas también poseen este tipo de botonera entonces fácil y prácticamente para acomodar bien entonces ahí esa sería la conexión para la placa en este caso wave no olvidemos que este módulo que ven acá que es el módulo de un solo canal necesita una energía de 12 voltios la conexión para la misma está en este otro diagrama como pueden apreciar es bueno pues se puede ver la placa la nueva placa wave a diferencia de su antecesor que es la placa con ex la que sería la última esta placa con ex ya no incorpora a diferencia de la otra los potenciómetros entonces esta ya bueno pues se hace la configuración a través de los jumpers como se pueden ver ahí en la imagen tenemos los jumpers para aumentar lo que es la fuerza tenemos la jumper para la configuración de rampa y bueno pues tenemos los otros jumpers para las diferentes conexiones pero lo más importante es que la placa en este caso el módulo de wifi se acomoda prácticamente a la placa de cualquier motor en este ejemplo ya para la placa en este caso con bueno o ave conect también podemos utilizar este mismo módulo de un solo canal para la apertura remota de una cerradura y como se puede ver ahí en la imagen hacemos uso de lo ya mencionado anteriormente tenemos ahí una bornera para lo que es los sensores que van a ir conectados a un magnético y para que podamos determinar si la puerta se encuentra abierta o cerrada y al lado de este contacto magnético se puede decir en la parte inferior donde contamos con las borneras tenemos el relay que se ve que se ve que nos hace el bueno el pulso para la activación de la cerradura entonces esta sería una conexión práctica para una cerradura entre el módulo wifi de un solo canal y una cerradura bien ahora las nuevas placas en este caso una placa antecesora también que es la placa tsi en este caso la conexión es de la misma manera en este módulo de wifi vamos a hacer uso de lo mi ya mencionado en este caso los bueno en este caso el sensor el magnético que vaya a identificar en la parte superior de la placa superior y el tema de la botonera que está acompañada a través del zlai para hacer el accionamiento del portón algo que mencionamos que esta placa también ya se actualizó en este caso tenemos ya la placa en este caso tsi pro entonces esta placa 3i pro que es la actual cuenta con tres displays como se puede ver ahí en la parte superior y cuenta con unos tres botones para poder configurar en este caso la placa principal en la conexión como se menciona es de la misma manera debemos identificar la parte de la botonera donde vamos conectando los en este caso el zlai que viene el normalmente abierto para mandar el pulso y el sensor que va a la parte superior entonces de esa manera se va a poder identificar a través de la aplicación si la puerta está abierta o cesada no olvidemos que esa conexión es sencilla simplemente se debe verificar que sea la correcta para poder identificar lo que es en este caso los magnéticos del portón en este caso siempre en el magnético de la parte donde se encierra y se abre en esta parte como se muestra en la imagen bien ahora también podemos también instalar en los en las placas de doble hoja aquí tenemos por ejemplo esta nueva placa que es la nueva zan dupla esta placa nos llegó tanto con el puerto usb en la parte superior y también es bueno pues sin bueno sin el puerto usb entonces este puerto usb que ven aquí en la parte superior ya es exclusivamente para conectar e instalar el módulo usb que se había mostrado en la anterior diapositiva bien en el caso que nosotros utilicemos este módulo de wifi de un solo canal nosotros hacemos una conexión de la siguiente manera bien entonces agarramos la placa identificamos de la misma manera la placa botonera donde vamos a conectar el tema del botón y vamos a identificar el también en este caso los finales del sensor no el de la puerta donde se encierra y se abre entonces de esta manera ya tenemos también instalado se podría mencionar el bueno la placa para dos hojas se puede decir a través de este módulo wifi de un solo canal y de la misma manera vamos a hacer uso de la aplicación para poderlo abrir y cerrar la puerta pasamos ahora al módulo de cuatro canales bueno las conexiones en el módulo de cuatro canales no difieren del del primero a diferencia que en este módulo vamos a contar con cuatro relays como se puede hallar en la imagen cada relay nos permite activar una en este caso un motor o una chapa en este ejemplo se puede observar que en el primer relay hacen bueno pues en el primer relay hacemos la conexión de la misma manera la placa botonera y hacemos una conexión al primer sensor el cual nos va a poder identificar si la puerta se encuentra abierta o cesada a través de la placa en esta imagen con la placa wave ya y en esta segunda imagen con la placa en este caso tci pero ya haciendo uso del segundo relay si pueden observar con mucha atención hemos hecho uso del primer relay para el primer motor y el segundo relay para el segundo motor y de la misma manera vamos identificando la placa botonera del la placa botonera del motor en este caso y vamos identificando los sensores magnéticos que van al portón de la misma manera se hace una bueno habilitación todo a través de la misma aplicación que nos va a permitir abrir ambos motores entonces en la imagen ya se ve el segundo motor y también ya mencionamos hace un momento que también se da tanto en las placas en las nuevas placas actuales en este caso ya la tci pro en el tercer relay como pueden ver ya hacemos una conexión de una chapa en este caso una chapa una chapa electromagnética que simplemente hacemos el buen uso de ese relay común y normalmente cerrado para su activación y necesariamente conectamos otro magnético para poder identificar si esa puerta se encuentra cerrada y abierta y por último hacemos la conexión de esta de este último relay como pueden ver y aquí podemos conectar un foco de 220 igual automatizado a través de este módulo entonces nosotros a través de la aplicación podemos activarlo y encender este bueno esta pequeña luz y no solamente este tipo de equipos que se menciona ahí en las diapositivas sino también otros equipos que nosotros queramos independizar podría ser una bomba de agua podríamos hacer un bueno pues el uso de los en este caso ventiladores o aire condicionado para ciertas áreas o la conexión de diferentes chapas procesaduras con diferentes equipos entonces de esa manera ya tenemos la conexión de los pequeños cuatro relax ahora pasamos a explicar esta nueva solución que nos ha ofrecido Gare siempre mejorando sus bueno innovando sus productos nos ofrece el módulo USB Setup Gare bien a través de este módulo USB Setup Gare podemos hacer lo siguiente bien podemos simplemente instalar este pequeño USB a la placa principal como se muestra ahí en este caso por este ejemplo tenemos la placa ITC Pro y en la parte superior vamos a encontrar esa conexión ahí tenemos que identificar simplemente la conexión del cable este pequeño módulo que se ve ahí ya incorpora bueno pues su cable extensor se puede decir para la conexión USB este mismo equipo la podemos conectar a diferentes placas no solamente esa placa TSI que ya tiene este puerto sino también a la placa en este caso la nueva placa Web Iconet que habíamos mencionado aquí en este ejemplo ya en esta imagen en la placa doble zampla ya sea de dos ya sea que viene con el puerto USB o sin el puerto USB entonces si fuera sin el puerto USB buscamos esta pequeña conexión no sé si se puede ver aquí en la parte inferior para conectar el módulo y si esta placa ya tiene el puerto USB simplemente es conectarlo al puerto USB aquí un ejemplo de su uso bueno pues muchos de nosotros pasamos por estos problemas utilizamos el botón del control y en muchos casos no podemos hacer esa activación de esa puerta entonces que hacemos en este caso los técnicos buscamos la placa principal ponemos ese pequeño extensor en el caso que la placa no tenga el puerto USB se lo conecta añadimos al equipo y una vez que ya tenemos lo que hemos añadido simplemente es hacer la apertura remota y pasar a través del equipo bien ahora pasamos a verla explicar un poco de la configuración a través de la aplicación que no es nada complicada no es nada difícil para poder instalar simplemente nos buscamos en el Play Store la aplicación que mencionaba G.Smart versión 4 en el primer paso es primeramente buscar la aplicación la descargamos la instalamos y posteriormente la inicializamos al inicializar lo primero que tenemos que hacer es registrarnos a esta aplicación como cualquier equipo entonces para podernos registrar lo único que tenemos que hacer es colocar nuestro correo electrónico y bueno validar ese correo electrónico una vez que colocamos ahí nuestro correo electrónico automáticamente nos llega a nuestro correo electrónico un correo en el cual nos dice quiere habilitar su aplicación en este caso G.Smart nosotros lo decimos sí simplemente agarramos el código que nos mandan en este caso un código de verificación lo pegamos en la aplicación que ya hemos descargado y le ponemos siguiente una vez que ya hemos puesto siguiente nos permitirá colocar una pequeña clave nosotros colocamos una pequeña clave básica que no podemos olvidarnos la colocamos y colocamos siguiente y aceptamos todas las condiciones que nos provee la aplicación una vez que hemos puesto todas las condiciones aplicamos todo lo que nos dice permitir en este caso permitir lo que es la opción de bluetooth la opción de ubicación y ponemos a la aplicación acá en una vez que tengamos la aplicación nos va a salir en una pantalla sin dispositivos y simplemente nosotros tenemos que dirigirnos a la parte superior o a la parte central donde dice añadir dispositivos a la hora de añadir dispositivos si nosotros tenemos ya habilitada la opción bluetooth automáticamente nos va a permitir encontrar los dispositivos que nos encontremos ahí bueno cerca se puede decir cerca de los equipos que estamos configurando aquí en la parte superior de la aplicación nos saldrá el equipo le pondremos siguiente y automáticamente vamos a poder continuar con la activación del en este caso del módulo ojo no nos olvidemos que sí o sí debemos darle permisos a la aplicación en el cual nos va a indicar que debemos dar los permisos de bluetooth y la ubicación específica que son los dos parámetros muy importantes para que puedan ustedes añadir a estos equipos una vez que nosotros tengamos ahí en la aplicación lo que tenemos que hacer es simplemente presionar este pequeño botón que ven ahí este pequeño botón una sola vez este pequeño LED va a comenzar a parpadear indicándonos que está emitiendo una señal bluetooth entonces ahí prácticamente a la hora de añadir el equipo acá saldrá automáticamente el equipo lo hacemos siguiente y continuar lo mismo pasa con el módulo ya sea de un canal y de cuatro canales acá nosotros conectamos la energía esperamos a que comienza a parpadear el pequeño bueno pequeño panel del módulo en este caso una vez que comienza a parpadear en la parte superior nos saldrá el equipo donde tendremos que poner aceptar y continuar para su propia habilitación ahí el ejemplo como se puede observar tenemos ahí parpadeando el LED que nos indica lo siguiente y lo mismo acá en la parte superior no sé si pueden ver parpadeando el LED indicador para la conexión del equipo bien entonces una vez que hayamos salido del equipo le ponemos añadir nos va a pedir una contraseña en este caso nos va a pedir la la contraseña del wifi ustedes tienen que seleccionar colocar el nombre del wifi al cual se va a casar este módulo entonces nosotros eh buscamos el en este caso les van a poner siguiente les va a decir cuáles de los equipos eh bueno a cuál de las señales wifi cercanas quieren que se conecte entonces le ponemos a lo que ustedes ya tienen ahí en la casa la contraseña y le ponen siguiente y automáticamente este equipo va a a a inicializarse en este caso les va a salir el siguiente mensaje les va a decir módulo wifi con dispositivo agregando y al final les va a decir dispositivo agregado o módulo wifi agregado exitosamente una vez que ya les salga módulo agregado exitosamente entonces ya vamos a tener acceso al equipo para poderlos en este caso manipular podemos cambiar el nombre ahí a la hora de bueno de añadir podemos ponerlo casa o familia o ingreso ingreso calle ustedes le ponen el nombre que ustedes requieran y automáticamente a través de esta aplicación van a poderlo monitorear ahí los ejemplos cuando tenemos el módulo en este caso de de cuatro canales podemos ver el portón uno a través de la y uno que se había mencionado tenemos el portón doce en el de la y dos tenemos una puerta social ahí el de la y tres y por último la lámpara que sería el de la y cuatro esta sería la conexión para los en este caso los cuatro accesorios conectados en el módulo de cuatro canales en el caso de un solo canal solamente tendremos una pequeña un pequeño relay donde podamos a poder monitorear una sola puerta bien algo que es muy importante que mencionar que nosotros podemos compartir esta aplicación con ya sea automatizarlo con otros dispositivos en este caso con Alexa y Google Home en el cual podemos hacerlo más automático y no solamente a través de esta aplicación sino también podemos compartir con otros dispositivos como lo hacemos eso simplemente seleccionamos nuestro equipo añadido le ponemos copiar en este caso compartir con dos tres tres usuarios simplemente lo que hacemos es irnos a la parte donde dice en este caso portón seleccionamos el portón decimos compartir con cuántos equipos y podemos copiar este link digamos dos tres personas copiamos el link y copiamos a la persona que queríamos en este caso añadir podemos añadir en este caso varios usuarios en otra manera también sería conectando la cuenta del usuario al cual queremos compartir la aplicación simplemente hacemos confirmar lo compartimos o por WhatsApp o por la aplicación y el usuario recibiría un mensaje de texto indicando que le llegó el módulo él lo hace añadir le pone en la aplicación siguiente y ya él bueno pues a la persona que hemos compartido ya va a tener también en este caso el portón en su aplicación ojo que necesitamos instalar lo mencionado todos tenemos que contar con la aplicación G Smart entonces una vez que ya tengan la aplicación G Smart deben inicializar con su correo electrónico y a través de ese correo electrónico ya vamos a poder ver en práctica el motor antes vamos a hacer una pequeña práctica acá antes de acabar este pequeño pequeño taller veamos vamos a compartir esta imagen me dicen si se puede apreciar correctamente estimados colegas ahí tengo un pequeño motor sí se me dicen que sí se aprecia correctamente aquí tengo estimados colegas no sé si me pueden ver ahí tengo ya el módulo de Wi-Fi de un solo canal aquí tengo el módulo USB ya les había mencionado que tenemos un módulo USB y ya y en este pequeño ejemplo en este pequeño taller la conexión que ya se había mostrado en la en este caso en la bueno en la diapositiva tenemos un Z-Line como se ve ahí un Z-Line que hace la conexión prácticamente a la placa botonera del panel y tenemos en este caso el otro conector que va a los finales de carrera o final de magnético donde va indicando la puerta bien estimados colegas así sencillito nosotros simplemente le energizamos tanto a la placa y al motor vamos a encender ya el mismo indicador el pulsador en este caso yo ya lo tengo agregado acá al aplicativo bien el aplicativo aquí en el celular no se pueden ver colegas me indican por favor nos descargamos del Play Store la aplicación que es Smart e.Smart 4 y ahí ya la instalan bueno yo ya lo tengo en este lado lo que tienen que hacer es ahí crearse una cuenta bueno ahí añadir dispositivos lo que les sería tienen que tener habilitado todas sus opciones se van a ajustes tienen que habilitar la ubicación ya entonces para algo más claro así habilitamos el Bluetooth más importante y la ubicación correcto ya tenemos los privilegios y aquí en la parte superior nos saldrá el equipo nosotros le ponemos añadir le ponemos la contraseña del Wi-Fi siguiente y ya tendremos el equipo añadido por ejemplo yo tengo ya acá añadido como pueden ver me voy a conectar y si pueden apreciar tengo ahí se puede decir el motor con la puerta abierta no sé si lo pueden ver y lo que tengo que hacer simplemente es cesar con este pequeño botón y el portón comienza a girar lo pueden observar entonces mientras la puerta va cerrándose este matrimonio va anulgando a su final de carrera y como pueden ver ya me muestra la puerta cerrada si prácticamente bien y nos llegan ahí nos llegan ahí los mensajes indicando que la puerta está cerrada bien entonces esa sería la manera de poderlo conectar prácticamente ahora vamos a pasar a bueno pues a explicar el otro módulo en este caso el módulo USB voy a mostrar acá vamos a pasar a conectar este módulo USB bien entonces hago mi desconexión acá bueno bueno si nos notaron la anterior placa la conectamos en una placa Wave Connect que es una de las últimas y ahora tenemos acá el siguiente ejemplo con la placa TCI Pro el módulo ya ya viene con su pequeño cable identificamos los colores como vemos ahí positivo y negativo bien si no les gustaba encendemos la placa bien como pueden ver ya se encendió la placa conectado conectado ahora ya lo tenemos conectado con el módulo bien nos vamos a la placa de la misma manera vamos a buscarlo en la aplicación lo añadimos yo aquí lo tengo añadido y ya podemos ver acá el portón la llave también que está abierta y esta se va cerrando y ya ahí la tenemos cerrada no sé si lo pudieron apreciar nos vamos a abrir la puerta se encuentra abriendo y terminó de abrir la puerta la cerramos y la puerta se encuentra cerrada bueno como podría observar no es nada complicado simplemente necesitamos hacer en este caso uso ya del bueno del módulo que ustedes vean más aconsejable si tienen una puerta mucho más se puede decir de otra marca y simplemente lo que tenemos que hacer es identificar en este caso la placa botonera y los finales de casera y de esa manera nosotros automatizaríamos nuestro aplicativo a ese motor bueno y si tienen una placa ya en este caso Garen identifiquen si ya tiene el puerto bueno USB para su conexión bueno pues eso sería estimados colegas si tienen alguna consulta voy a pasar antes de terminar este pequeño taller a resolver las consultas estimados colegas si me consultan me dicen si el módulo USB es compatible con la placa bueno pues con la placa Classic no sé si la conocen si estimado el módulo de un canal es compatible pero el módulo USB no nuevamente aclararles que el módulo en este caso de un solo canal que viene con un relay podemos añadir a cualquier motor entonces podemos utilizar si este módulo wifi el de un canal pero el módulo USB no porque no no tiene esa conexión para ese puerto si bueno esa es la consulta que nos hizo nuestro colega bien entonces no tenemos más consultas estimados colegas por mí espero que tengan un excelente día cualquier consulta les voy a dejar acá mi número bueno personal mi número es el 6 7 7 0 6 8 7 3 y cualquier consulta estoy puesto para resolver a este número me dejan su en este caso bueno pues su nombre para que yo los vaya registrando bueno conmigo sería gracias a Digicore entonces espero que todos tengan una excelente tarde conmigo será hasta otra próxima presentación hasta luego